Ayer en medio de las multitudes, hoy aquí contigo en tu hogar, escucha el consejo de Dios. El Señor dice en su palabra en Proverbios capítulo 1 versículo 33 El que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. El que no la debe no la teme, si usted es una persona que crea la palabra, que obedece a la palabra, que anda en la presencia del Señor sin que su corazón le reprenda, mire, usted va a vivir tranquilamente y va a habitar confiado sin temor del mal. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán 10 veces mayores. Ninguna religión puede cambiar tu ser. La sangre de mi Cristo... Ninguna religión puede cambiar tu ser. Gracias por ver el video.